Juan Antonio Morales de Málaga, en esta segunda ocasión ha elegido un tema que León y Solano escribieron para lucimiento de la gran Isabel Pantoja, que la verdad que hizo una creación con esa canción, que se cantó, se canta y yo creo que se va a cantar toda la vida. Una canción inevitable en todos los certámenes, que es aquella carne. Esa canción la vamos a escuchar ahora en la voz y pido el aplauso para Juan Antonio Morales. ¡Gracias! 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 La piche a los espejos, y en su cristal como amante, y en los tan locos me están, porque esa casa me lo muere. La madera, la madera, la mazola, la niña rompió sus bailes, y jugó en la madriola, el sanguíneo de los caseros. La mirando esto sin razón, y la dama así sin meter, y tarde, y tanta luna yo en el juicio. El amor, 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 el amor Cuando pasan las ecuestrías a favor El amor, 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 el ¡Y a mí me hañe! ¡Y a mí me hañe! ¡Y a mí me hañe! Del soborroza, la maestría se mató, se murió, se murió. Del soborroza, la maestría se mató, se murió, se murió. Gracias a ti, muchísima suerte.